bueno soy poli mientras estaba listando mis chukis que ya luego lo van a ver cómo están de guapos mi esposo miren cuántos kilos de repollo hay aquí dos dos repollos grandes lo cortó bien finito miren wow y ahora está cortando las zanahorias vamos tú puedes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 a ver no está a ver no mires no mires mamá y luego en davis es su gana hoy día vamos el matrimonio y ya compramos un nuevo gatito porque estamos listos todos nos vamos a ver el vídeo de mi tía así que da tu like ranzán a dónde te vas y así ahora sí bueno chicos ellos ya están listos miren por ahí miren sus ganchitos esa es esa ropita con el gancho al etaje de vangaló no jana y el reloj enseña tu reloj jana tu reloj ese también que quería el reloj y pues ahora sí de ranzán también le traje esa ropita de vangalor el reloj ya lo tenía y pues por aquí miren ella mona con los ganchos que quería si esos ganchos y aquí en kerala no le encontraba y ahora sí está feliz por aquí yo con la ropa de casa ahora me voy a cambiar para irnos al matric al matric y no el compromiso a la oficialización de novios bueno mis adipolis bienvenidos mija ya les presentó pero bienvenidos a este canal de youtube para los nuevos latina enamorada de india mi nombre es fátima rosa soy una peruana viviendo en el sur de la india en el estado de kerala el día de hoy como les comenté en el en vivo y si eres nuevo si dices de qué estás hablando te invito a que vayas a mirar el en vivo que hemos hecho el sábado en la noche sea un vídeo antes de éste me imagino para que mires a dónde nos vamos y pues ahora sí empezamos por aquí es domingo 11 de la mañana y pues ya estamos listos para irnos a la casa de nuestro tío él es el último hijo de la segunda abuelita del segundo matrimonio por parte de mí de parte del papá de mi suegro en la abuelita que murió recién hace un mes pues la hija mayor de las mujeres de este tío se casa pero hoy día es la oficialización de que se aceptó su hija al chico y pues va a ser la presentación entre comillas porque al último hacen una fiesta más grande donde presentan a toda la sociedad pero hoy día es para poner fecha al nikah que es el compromiso en el slam hoy día viene toda la familia principal de él con carácter chocolates dulces con un poquito de oro de regalo así que vamos a grabarles esta pequeña celebración con el permiso del tío del papá de la novia de suscríbete comenta dan un like compártelo para que sigas mirando más de este contenido poder sur de la india en el estado de querán bueno mis adipolis ya llegamos aquí no les puedo grabar todo porque ya saben que mientras no esté con el chal pues no se puede presentar ahora va a salir porque vamos a ir a hacer la sesión de fotos a la casa de una tía que vive más al fondo porque dice que ahí tiene más jardín más bonito y pues entonces después ya viene el novio con toda su familia están preparando la comida mi suegro con mi esposa ya trajeron la ensalada y pues vamos a ver qué más les podemos grabar de este día tan bonito todavía no viene gente mire por ahí están como va a ser más familiar han dividido esto para que puedan comer ahí está jana con todos sus primitos está mi suegro mi suegro con su hermano salada ready está el tío tío baba su hermano de mi suegra miren el único hermano de mi suegra está el tío sin caca hi eres el papá de la novia y vamos a ver qué hay por aquí a ver están arreglando las mesas ahí está mi esposo amor vamos a instalar ensalada a ver vamos a ir a ver si está la ensalada como lo ha hecho no se sabe a ver a la salada como se llama la ensalada a upa salada ah miren chicos mayonesa que más tiene mayonesa voy a hacer pollos a piña a jajá este de maranja pimienta naranja black pepper no no porque dulce y aquí qué hay taire 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 mayonesa achar a ver chaka mango mango salto almacenada y después nada camarón masala coca cola no coca cola camarón miren guisa de camarones chicos y coca-cola cerveza aquí en india comes rico pero con agua y qué extrañas de perú el agua o la cerveza estamos en la sesión de fotos él es su primo hermano también primo hermano de yanshir listo para las fotos nosotros como siempre atrás de cámaras como buenos urracos ahí seguimos en la toma de fotos para nuestra querida prima con su fotógrafo especial profesional fotógrafo danish bueno mi gente ahora sí nos vamos a dar el encuentro al chico creo yo llevo porque le están diciendo que se apure que dónde está que no sé qué bueno por aquí sigue viniendo la familia ya que viene la familia a tomarse fotos por aquí miren todas sus primas de la edad de ella contemporáneos son sus primas hermanas de yanshir también la nueva generación las que se están revelando para casarse ella tiene 23 y recién se va a casar la de blanco es haciendo psicología y la de rosado enfermería y el de acá nuestro primo y para ingeniería también y mi suegro está por ahí él está supervisando hasta que mira la nueva generación que están charlando por aquí bueno mi gente ya llegó ya llegó ya está que tomo agua porque está nerviosa y acá ya está viniendo para dar así cuando sea el futuro bueno chicos aquí están todas por aquí está mi suegra todos ahí está el chico miren el de camisita negro el de camisita negro es ahí está ahora viene todo su está papá ahí está uno de los tíos también conociéndose recién así es todos los tíos tienen que venir a hacer la conversa a dar el visto bueno ahí está la familia de él miren la mamá las tías de él ahí está la mamá está en su vida no problem ahí está mi mamá ahí está mi suegra con la tía la tía está nerviosa la primera hija que se casa está mi concuñada ella por ahí alistándose ahí han ofrecido chai a la gente que va a venir ella está nerviosa y el alito nervioso ahí viene el hermano de ella es su hermano mayor ahí está su hermano su hermano de ella de mi prima se conocieron ahí el cuñado con los dos cuñados ahora sí mi gente ya está haciendo ingreso a la familia miren hacen como tipo una oración antes de entrar ahí está entraron ahí está miren entraron traiendo dulces, flores la hermana mayor de él es la que tiene las flores guau, traen una torta llena de chocolates toda la familia de chicos ahí está miren miren benditos de Dios en nombre de Dios yo me 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 Son sus amigos Le están diciendo que debe entregar las rosas Cuando ella salga No, no, no No, no, no Venga, venga Hanna, siéntate tranquila, por favor Ahí está uno de los hermanos de Luisero También Ahí está Atendiendo a la familia Todas las familias Mujeres están conociendo Las tías Las tías de Llegó el tío mayor Le están saludando Él es el hermano mayor de mi suegro Le están saludando Todos separados Le están regalando Sus primas, las tías Su suor a la chica Sus anillos Su cadena Le han regalado Es la primera nuera No tiene hijas mujeres Así que está tranquila No tiene hijas mujeres y y y y y y y la suegra la espera entre los chocolates Ahí está la suegra, la suegra pesadilla Y ahí están todos los niños ahí Todos están de sapos Una de las primas hermanas Hola Ah, se van a ir a almorzar con sus nuevas familias. A ver si se van al almuerzo, al almuerzo de familia, todos están caminando. Vamos, Diorrepa. Vamos, Diorrepa. Vamos, Diorrepa. Vamos, Diorrepa. No, 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 no. Por aquí están comiendo todos, miren, pero ella todavía no puede comer con él porque todavía no están casados, así que él está con sus amigos. Pero ahí está toda la familia, ella está comiendo con sus primas. Hola, mi esposo de mesero. Hola, amor. Él está ahí haciendo su canchuelo, está haciendo su canchuelo. Necesito escoces, miren. Ahí está, miren, todo está ahí. Me pidió video, me pidió video. Ok. Han hecho bife. Ah, camarón, ¿no? Camarones. Camarones. El señor me dice, grábame, grábame. Está que trabajo, estoy trabajando de esa. Yancío, ¿cuánto te van a pagar? ¿Cuánto te van a pagar por ayudar? Solo comida. Solo comida para un mes. Bueno, mis adipoles, muchísimas gracias por mirar todo este video. Ya sabes, deja tu like, suscríbete, comenta, comparte todo lo que tengas que hacer para ayudar a crecer este canal. De hecho, tú la tiene enamorada de India. Así fue como vino el chico a pedir la mano oficialmente de la futura esposa. De acá ponen el plan hasta el NICAR, que es en dos meses. Nos vemos hasta un próximo video, o sea, mañana. Bye, bye. Bye, bye.